¡Regina! 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 A bañar se va a miñi. Sí, papi. ¿Dónde está a miñi? ¿Dónde está a miñi? Ya me di que te estaba dormida en la carriola. ¿Dónde está? Uy, a las cámaras, que nos ha bañado. Por eso no quiere que la vean. ¿Dónde está el pecado? Uy, esa es la pasada. La pasada fue la que... ¡Qué huevente para ti, si Dios! ¡Déjame, espérate que te haya algo! Ya. Vamos a hacer comida. Vamos a hacerle un prato de frijol y le voy a dar. Espérate, amo. ¡Ajá! Abú. Regina, 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 soy Regina Leticia, ojitos de pispireta, niña cachetona y coqueta. ¿Dónde está la Regina? Niña coqueta y pipideta. ¡Ay, ay, ay! Mira, mira. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, no, 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 mi amor! ¡Uy! Que llora, que llora, que llore. ¡Que llore! ¿ Cómo le va a decir eso? Ah, mira, mira. Mirabe ¿Dónde está mi niña? ¡Onde está mi bebé?! ¿Dónde está mi niña? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que esto le gusta a ella, mira. Gracias.